Está bastante mejor, bastante mejor. Está con una neumonía bilateral, pero bien. Como siempre, saliendo él, siempre, siempre. Me hace asustar y después se mejora. ¿Cómo se dio todo? Porque pasó en la jornada de ayer, me decías que hubo que internarlo de urgencia. Sí, no ha estado bien estos días y no dice nada nunca. Dice que le duele algo, nada. Así que ayer lo vieron medio bajoneado y la chica donde estaba me dijo que lo trajera al hospital. Lo trajimos y de urgencia lo vieron y lo hicieron en traje. ¿Cómo pasó la noche? Bien, bien. Estuvo en la guardia, tranquilo, durmiendo. Está tranqui, está tranqui. Eso es lo importante. Ahora lo pasaron a una sala común y ahí está. Lo revisaron y bien. Le van a poner antibióticos fuertes, pero bien. ¿Tuviste que charla con él? Sí, mira a ver a dónde estoy, que lo deje, que ya está, que no sé qué. Pero bueno, tenés que quedar. Bueno, gracias. Cuando pasan estas cosas, el cariño, los hinchas de gimnasia, pero bueno, todo el mundo del fútbol automáticamente. ¿Qué te genera eso cuando lo ves? Es re lindo, es lindo porque te hace sentir bien. La verdad que está buenísimo. Me escribió un montón de gente, los hinchas. Y re bien, te hace sentirte mejor. Acompañada, ¿viste? Por mensaje no importa, pero acompañada y se han ofrecido a cuidarlo. ¿están? ¡Ve a ver! Gracias.